Hola a todos, yo soy el Pato Negro, una patica transsexual que hace videos en Youtube, soy youtuber y hago entrevistas ahora a los famosos y ahora le vamos a hacer una entrevista al artista famoso y también youtuber famoso, Tony Boom, eh Empezamos con cosas de Tony Boom, por cada cosa que digas Tony te vamos a depilar una parte de tus piernas ¿qué? soy de siglo Ariz ¿en serio? coño, pero sácamelo bien инfs bueno tony, dinos otros datos sobre tí, tony no, ve por orden, vaya por orden por orden, bueno por orden yo pensaba que las estrellas eran países en serio? en serio? en serio? va, va, va yo tengo miedo de la bandida, no puedo dormir solo, por lo menos necesito una luz prendida si lo hago va, va, va muy bien, tony, dinos más datos sobre tí, tony esta entrevista está muy buena va, 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 va tres veces en el Parque Nacional Huatón en Huarico publicaron alrededor de 80 abejas y quisiera que nos cantaran un poco sobre tu canción un bombón por favor, Tony al final del video claro homie, claro homie hi homie wow, tu todavía te acuerdas Tony? bueno, no es importón ah, ay, el brazo no es serio oh, el brazo no, ya, 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 ya lo quitamos ahora ah, no, no, en serio ah, no, en serio el brazo no puse el brazo por 9 años porque nunca iban a citas médicas ah, no, no, en serio ya y 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 en serio viva la diversidad LGBT y 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